Lunes 8 de mayo, muy buenas noches, bienvenidos a una nueva cita con la información comarcal aquí en Noticias Sierra de Cádiz, en Canal Sierra de Cádiz. Esa ventana que abrimos a diario para que conozcan todo lo que sucede tanto en nuestros municipios como en los de alrededor. Arrancamos una nueva semana, sin más preámbulos vamos a conocer cuáles son los principales titulares de esta jornada. El Arcos Club de Fútbol realiza otra hazaña deportiva para la comarca de la Sierra de Cádiz y se clasifica para jugar la Copa de Su Majestad, el Rey. El Ayuntamiento de Arcos consigue rebajar las cuotas que debe de aportar cada año a la mancomunidad de municipios de la sierra. Reabierta el tráfico la calle Los Alcaldes de Arcos tras el arreglo del socavón. El delegado del gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, anuncia que habrá una subida para los fondos dedicados al plan de empleo rural del antiguo PER, actualmente Profea. Y grandes y buenas noticias en materia deportiva, que se van a hacer protagonistas en parte de este informativo. La primera gran noticia, y ahora la profundizamos, el Arcos Club de Fútbol jugará Copa de Su Majestad, el Rey, la próxima temporada. No han quedado ahí los logros deportivos de este fin de semana en la sierra. Por una parte, el equipo de Waterpolo de Arcos de la Frontera, el Waterpolo Mesón de la Molinera, que ese es su nombre, pues ha subido a primera andaluza. Todo un logro también para este equipo. Y la Liga de la Sierra de Baloncesto la ha ganado el equipo del Bosque. Felicidades a los tres equipos. El Arcos, lo que íbamos, de lo que hablábamos en el inicio, consiguió ganar por cero goles a uno frente al Real Betis B. Sigue aspirando, todavía tiene vida y la tendrá en la última jornada. Estaremos allí con Canal Sierra de Cádiz, por supuesto. Sigue aspirando a ser campeón del grupo décimo de la tercera división. Ojalá lo sea, pero lo que matemáticamente ya sí que ha obtenido es su pase, no solo a la Liguilla, algo que ya tenía hace algunas semanas, sino además a jugar la Copa de su Majestad el Rey la próxima temporada. Decían, anunciaban que iban a despertar ilusiones, más que ilusiones, estamos todos encantados. Histórico, increíble, excepcional, son algunos de los adjetivos calificativos que se pueden dar a la temporada que el Arcos Club de Fútbol está realizando este año y que, aunque está a punto de terminar en su fase regular, seguirá adelante puesto que el equipo que dirige José Pérez Herrera tendrá que enfrentarse a los rivales que finalmente le toquen para intentar conseguir ya el ansiado objetivo de la afición arcense, el de subir al equipo por primera vez en su historia a la segunda división B. Este fin de semana el Arcos ha conseguido una meritoria victoria frente al Real Betis B en el campo difícil del filial verde y blanco, donde nadie conseguía ganar. Pues bien, lo hicieron los de José Pérez Herrera con un gol de Jacobo y una gran intervención, varias grandes intervenciones del guardameta Fran, uno de los protagonistas del partido. Con esta victoria el Arcos consigue acercarse al liderato, quedarse a solo dos puntos del Real Betis B, por lo que incluso hasta el final de la temporada, hasta el último partido, los de José Pérez Herrera tendrán la oportunidad de ser campeones de grupo, algo muy importante de cara a jugar la liguilla de ascenso. En concreto, el Arcos jugará la próxima semana con el Ecija Balompié, mientras que el Real Betis B tendrá que visitar al Atlético Espeleño, una de las revelaciones de la temporada junto al Arcos Club de Fútbol. Pero otro de los grandes éxitos conseguido este fin de semana, que podemos calificar de histórico sin equivocarnos, es que el Arcos ha conseguido clasificarse para jugar la competición de su majestad el Rey, la Copa del Rey y el Arcos la próxima temporada. Pase lo que pase, ascienda o no ascienda, será equipo que jugará la Copa de su Majestad el Rey. Y eso lo ha conseguido el equipo matemáticamente después de ganarle, como decimos, al Real Betis B por cero goles a uno. Bueno, pues ahí lo tienen. Gran logro del Arcos Club de Fútbol, del que nos alegramos un montón los que hemos vivido desde pequeños, lo que es el amor a estos colores, al Arcos Club de Fútbol, a los equipos de nuestra comarca. Vamos a tener un equipo en segunda división B, ojalá que sí. Felicidades a la directiva, felicidades al presidente, toda la directiva, como decimos, cuerpo técnico, José Pérez Herrera, jugadores, especialmente algunos como por ejemplo Dani Zúñiga, que están viviendo una segunda juventud y que están disfrutando muchísimo con los logros del Arcos. A ver lo que nos espera. Próximo partido, Arcos Club de Fútbol, Ecija Balompié. Os animamos a que estéis allí y que disfrutéis con el Arcos Club de Fútbol. En Arcos nos vamos a quedar, dejamos este capítulo aparte y hablamos de las deudas que tenía el municipio, dos millones de euros, con la mancomunidad de la Sierra de Cádiz. Lo da a conocer la delegada municipal de Hacienda que destaca la importante bajada de esa deuda y, lo más importante, lo que se está consiguiendo en esta legislatura, que es que baje la cuota que el ayuntamiento tiene que pagar de forma anual a la mancomunidad. Habla María José González. Como todo el mundo sabe también, Arcos pertenece a la mancomunidad de municipios de la Sierra de Cádiz, como todos los pueblos que tenemos a nuestro alrededor, y entre todos los pueblos tenemos que contribuir a los gastos que se generan dentro de la mancomunidad. Todo pueblo, por los estatutos que tenemos aprobados ahora mismo en mancomunidad, estamos obligados a contribuir con todos los gastos que se efectúen desde la mancomunidad. Cuando este equipo entró a gobernar en junio del 2015, nos encontramos con que teníamos una deuda con mancomunidad de cerca de 2 millones de euros, que se habían generado hasta el 31 del 12 del 2014. Tenemos que recordar también que la cuota que teníamos establecida para el año 2015 era algo superior a 250.000 euros. Una de las primeras decisiones que tomamos nosotros cuando entramos a formar parte de mancomunidad, y precisamente la tomamos por prácticamente unanimidad en el primer pleno que se celebró en mancomunidad, fue llegar a un acuerdo para que se pagara de estas deudas que casi todos los ayuntamientos manteníamos con mancomunidad, a un pago del 30% del total de la deuda. Con muchísimo esfuerzo hicimos frente a ese compromiso de pago, tuvimos que llegar a un acuerdo de toma de razón con Diputación de Cádiz, y hicimos frente al pago de este 30%. Pero bueno, a partir de ahí, pues nosotros entendimos que ya que pertenecíamos a mancomunidad, teníamos que hacer también un ejercicio responsable de nuestra pertenencia a mancomunidad, y decidimos que íbamos a estar también más presentes en el día a día de mancomunidad. Hasta ahora, pues bueno, en los cuatro años anteriores que nos preceden, resulta que prácticamente no hicieron caso omiso de mancomunidad, se generaba la cuota, pero prácticamente por mancomunidad no aparecía ningún miembro del equipo de gobierno anterior, pues este equipo de gobierno, ahora al hacer ejercicio de la responsabilidad que le recae, se ha prestado y decidió aceptar el cargo de la vicepresidencia, sobre todo en cuestiones de hacienda, la vicepresidencia de hacienda de la mancomunidad de municipio, que además recae en mi persona, y también aceptó el cargo de portavoz del pleno en la mancomunidad, que también recayó sobre mi persona. Pues bueno, ya estando dentro de mancomunidad y siendo además parte del equipo de gobierno de mancomunidad, pues hemos llevado a cabo una labor prácticamente parecida a la que venimos realizando en este ayuntamiento, contención de gastos, velar muchísimo por el dinero público, y con ello hemos conseguido que la contribución anual de prácticamente todos los pueblos que pertenecemos ahora mismo a mancomunidad de municipio, pues haya bajado considerablemente. Así, por ejemplo, de algo más de 250.000 euros que se venía pagando en el 2015, en el 2016 nuestra cuota bajó a 186.000 euros, y para el 2017 nuestra cuota va ya por algo menos de 150.000 euros. Con lo cual, pues bueno, creemos que estamos haciendo un uso muy responsable de lo que es la función pública, tanto dentro del ayuntamiento como fuera de él, como dentro de los organismos supramunicipales donde pertenecemos, y vamos llevando nuestra gestión como día a día vamos llevando aquí. Como decimos, destaca María José González, que además es responsable también de economía en la mancomunidad de la sierra, de esa deuda de 2.000.000 a 250.000 euros de cuota que tenía anual el ayuntamiento, a bajarlo a 150.000, o sea, bajadas importantes que el ayuntamiento espera que sigan siendo ahí. ¿En base a qué se ha bajado? Pues nos lo explica María José González, en parte porque ya no solo se tiene en cuenta el número de habitantes que tiene cada municipio a la hora de pagar, sino también los servicios que reciben. En mancomunidad también hay que resaltar que hasta ahora el único criterio para contribuir a la cuota de mancomunidad era el criterio poblacional, Arco como uno de los pueblos con mayor número de habitantes era por consiguiente el que más contribuía a los gastos de mancomunidad y desde que se aprobaron definitivamente los nuevos estatutos de mancomunidad y precisamente tener la opción de poder también dividir lo que es la carga en función de los servicios que se reciben de la propia mancomunidad, pues hemos conseguido regularizar lo que es nuestra cuota a la mancomunidad. Hemos conseguido que el 70% de la cuota verse o esté en función de criterio poblacional, o sea, del número de habitantes que cada población tiene y el 30% sea en función de los servicios que le presta mancomunidad. Como Arco, los servicios que viene recibiendo de mancomunidad es el servicio de guardería pública, tenemos una guardería ya en el Barrio Bajo y recientemente vamos a tener una guardería pública que nos va a gestionar al 100% mancomunidad en nuestra barriada de Gédula, pues hemos conseguido gracias a eso bajar bastante lo que es nuestra cuota. Y también en Arcos de la Frontera se ha dado a conocer que ya se ha reabierto al tráfico, tanto tráfico de vehículos como de autobuses y por tanto se volverá a recuperar la estación de autobuses que hay junto al recinto ferial, pues la calle, los alcaldes de este municipio. Allí se estaban acometiendo obras de mejoras en la vía y apareció un inmenso socavón del que hablamos. Nos explica el delegado municipal de urbanismo qué es lo que se ha hecho. La operación, como saben los vecinos, nos encontramos el socavón, había dañado dos tuberías que no estaban correctamente embocadas, además los vecinos que viven en las zonas de los que pasan sabían que la rejilla no se había solucionado bien y daba un problema de olores, pues todos ellos juntos, junto a la bóveda, había producido un socavón y además, aunque mucho menos importancia como ya he dicho, el tema de olores. Pues ya que hemos abierto hemos aprovechado para arreglarlo todo. Se han embocado los dos tubos y se han embebido en hormigón para intentar que dure el máximo tiempo posible. Esperemos que el terreno esté más o menos estable y no vuelva a dar problemas, aunque no va a volver a ocurrir lo que ha ocurrido en el pasado. Se ha aprovechado para, de cara a las viviendas que hay al lado, se ha levantado un muro que queda soterrado para ayudar a los cimientos y a los terrenos. De manera que esta casa, y los propietarios lo saben, siempre ha tenido problemas, que se le ha desplazado su muro, que se le han producido fisuras, desde aquí también darle las gracias porque el propietario ha estado colaborando, ha estado ayudando y la buena voluntad que ha presentado teniendo los problemas que tiene. Se ha subido a cota, como dijimos, compactando bien y si todo va bien hoy, si el tiempo lo permite y no llueve, hoy mismo se asfaltará. Y de paso hemos aprovechado, hemos abierto la bóveda, se ha reforzado los laterales para que los movimientos que suceden no acaben deteriorándola o que se pueda hundir, con lo cual entiende los servicios técnicos que con ello queda solucionado. Y además se ha hecho un pozo nuevo de registro, de manera que se pueda acceder, se pueda vigilar y no vuelva a ocurrir lo que ha ocurrido. Pero entiendo que en este caso, como he dicho, dando las gracias y además a los compañeros de la policía local que han ayudado en toda esta labor, entiendo que el ayuntamiento ha estado a la altura, que todos hemos estado y si todo va bien, el lunes a las 12, eso sí lo anuncio y es una fecha firme, el lunes a las 12 pasarán las paradas, de donde está actualmente a la parada que todos conocemos, en la zona inferior del pueblo, abajo en La Verbena. Pues la parada pasa a su lugar a partir del lunes a las 12. Y ahí lo explicaba el delegado de urbanismo. Esta rueda de prensa fue anterior al día de hoy y nos explicaba que hoy se esperaba que estuviera todo abierto. Pues ya lo está, desde las 12 de la mañana ya se ha recuperado el tráfico rodado por esta calle para vehículos y también para autobuses. O sea que volvemos a recuperar la vida de la estación de autobuses, ya no tendrán los vecinos que desplazarse hasta otro punto de la localidad para tomar el autobús. También nos da a conocer Manuel Garrucho, que también es responsable de tráfico, otra medida que se va a poner en marcha en el municipio y es que la localidad ya cuenta durante dos semanas de nuevo con el servicio de radar, el vehículo radar que le presta la Diputación Provincial de Cádiz y que vigilará la velocidad a la que van los vehículos por las calles de Arcos. Y durante dos semanas tendremos el radar de nuevo en nuestras calles, en nuestras barriadas, en Gédula, en el Santiscal, de manera que vamos a volver a controlar porque sigue habiendo muchas demandas de vecinos quejándose de que seguimos y nos metemos todos en el saco sin respetar las velocidades, con el peligro que ello conlleva en zona urbana, pues bien, que todos los arcenses sepan que a partir de hoy y durante dos semanas el radar va a volver a estar en nuestras calles, en nuestras carreteras. Y el delegado municipal de urbanismo lo decía ahí, hacen caso a las peticiones de los vecinos. Ellos son quienes deciden en qué calles hacen falta esos radares, ese radar, por la excesiva velocidad que llevan los vehículos. Anima a las asociaciones de vecinos a solicitarlo para futuras visitas de este coche, un coche que viene a Arcos cada dos o tres meses. Los vecinos nos han ido llegando distintas demandas de asociaciones o de vecinos pidiéndonos calles, pues vamos a intentar responderlas todas y colocar el radar en las calles que nos han solicitado los vecinos. Y desde aquí aviso a los restos de asociaciones, al resto de vecinos, de que la delegación de tráfico está abierta a que según vayamos recibiendo el radar en las distintas, cada dos o tres meses lo vamos recibiendo, lo colocaremos donde los vecinos nos lo soliciten. Y el Partido Popular ha celebrado en los últimos días un encuentro en Prado del Rey con los representantes políticos de esta formación en la comarca de la Sierra de Cádiz, encabezados por el alcalde de Prado del Rey, el único alcalde popular que hay en la comarca, José Ramón Becerra. En él estuvo Antonio Sán, actual delegado de gobierno en Andalucía, en toda Andalucía, delegado del gobierno central, pero además también presidente provincial del Partido Popular, que va a volver a ser reelegido por sus compañeros. Él ha valorado lo importante que significa poder seguir desarrollando el proyecto de provincia que tiene esta formación y el papel fundamental que la Sierra de Cádiz tiene en el mismo. La Sierra forma un eje esencial de nuestro proyecto político, de nuestro compromiso de soluciones para la vida cotidiana de los ciudadanos y de luego, en esta etapa que vamos a abrir a partir del próximo Congreso Provincial del 27 de mayo, queremos hoy diseñar la base de lo que es ese apoyo a la Sierra, de lo que es el papel del Partido Popular de la Sierra de Cádiz y del peso, que la militancia y los dirigentes del Partido Popular en la Sierra tienen que tener la vida cotidiana del partido, los militantes, los dirigentes, donde evidentemente las próximas elecciones municipales conforman un reto importante que es superar listones electorales de otros años, muy especialmente el objetivo de tener concejales en todas las poblaciones de la Sierra, pero también la necesidad de un giro en la Sierra desde el punto de vista político, en lo que representa tanto la Diputación como la Manconidad, una Diputación que crea de verdad y apueste por los pueblos de nuestra Sierra, que les dé el protagonismo, pero sobre todo les apoye en infraestructura y en oportunidades de crecimiento, de empleo y desarrollo, que es lo que nosotros queremos liderar, un proyecto de provincia, pero un proyecto donde la Sierra sea prioritaria y preferente. Y Antonio Sanz hace hincapié en la importancia de ese proyecto de provincia y asegura que está funcionando el proyecto de provincia que tiene diseñado el Partido Popular. ¿Y por qué lo dice? ¿En base a qué lo dice? Pues utilizando la cifra, la evolución que está sufriendo la cifra de parados, bajadas en el último mes y aunque Sanz destaca que la cifra de parados sigue siendo muy importante y que hay mucho camino por hacer, asegura que la evolución está siendo positiva. Para nosotros nuestro proyecto representa un partido que quiere ser útil a la sociedad. No solo ser un referente de soluciones, sino siempre estar cercano a las necesidades de los ciudadanos. Para eso creo que, bueno, somos un gobierno que ofrece respuestas, que ofrece soluciones y que sobre todo está atento y cercano a los problemas de los ciudadanos. Como hoy, hemos tenido la importante noticia de una vez más de la reducción del paro en la provincia de Cádiz. Abril ha arrojado una bajada destacadísima, muy importante del paro en la provincia de Cádiz con 6.749 gaditanos que han salido del paro. Una bajada del 4% y hoy el total de los parados de la provincia de Cádiz pues siguen siendo muchos, pero lógicamente ya cada vez muy por debajo de los 200.000 parados que había hace muy poco y que hoy, pues lógicamente, sigue siendo para nosotros un reto seguir bajando ese listón que todavía lo superan los 161.000 parados. Respecto a hace un año, pues ya son 17.125 parados menos en la provincia de Cádiz. Eso significa que avanzamos, que seguimos progresando y que las políticas del gobierno de Mariano Rajoy están dando resultados en la provincia de Cádiz. Es verdad que son insuficientes, pero también es verdad que se han dado un vuelco, que antes lo que crecía era el paro y ahora lo que crece es el empleo, que hoy se reduce la tasa de paro y antes lo que crecía era el número de parados. En solo un año, prácticamente casi el 10% ha bajado el número de parados. Esos son datos muy importantes, es consolidar una política de reformas que es la que ha puesto en marcha el gobierno de Rajoy y eso está dando resultados. Y por último, un anuncio que trae el subdelegado de gobierno y es que este año se van a aumentar las partidas dedicadas al PER. Esas obras, las obras AEPSA, ahora conocidas como Profea, llámenlo como quieran. Esas obras que tanto necesitan los parados de la agricultura en nuestra comarca de la Sierra de Cádiz. CEL asegura que este año se van a volver a aumentar más de 500.000 jornales. Destaca que se han dado 27.000 empleos, 27.000 contratos se han firmado. Por primera vez se van a incrementar los fondos del Profea. No solo los 15 millones que ha aprobado hoy la Comisión de Seguimiento, sino que hoy lo que se ha aprobado en el proyecto de presupuesto o que sigue adelante el proyecto de presupuesto es que contempla un incremento del 3% de los fondos. Eso ocurre por primera vez, porque estos fondos es verdad que durante toda la época de la crisis por lo menos no se había perdido, sino se había mantenido, pero no se habían incrementado. Por primera vez el Gobierno de Rajoy ha decidido incrementar el Profea, ha incrementado el Plan de Empleo Rural para la provincia y lo va a hacer en un 3%. Eso es un paso de gigante para que haya más personas que puedan trabajar, para que haya más oportunidades de empleo y para que haya una mejora de la calidad de vida, especialmente de los vecinos de la sierra. ¿Y por qué eso es tremendamente importante? Porque si barajamos la cifra de lo que ha significado el desarrollo del Plan de Empleo Rural que ha puesto en marcha el Gobierno de Mariano Rajoy y el Gobierno del Partido Popular solamente en la sierra, desde que gobierna el Mariano Rajoy han sido más de 57 millones de euros en ese Plan de Empleo Rural, pero sobre todo, lo más importante, que eso ha generado 507.000 jornales de trabajo para personas de la Sierra de Cádiz y ni más ni menos que cerca de 28.000, en concreto 27.910 empleos, es decir, contratos de trabajadores de la Sierra de Cádiz, 27.910 contratos para trabajadores de la Sierra de Cádiz. Por lo tanto, este Plan de Empleo funciona, este Plan de Empleo ayuda a encontrar empleo y a oportunidades de empleo a los vecinos de la sierra y si aplicamos ese incremento del 3%, pues lógicamente van a ser más trabajadores en este año 2017 y en el 2018 los que se van a haber beneficiado de este Plan de Empleo. Por lo tanto, no solo trabajamos pensando en fortalecer el partido, sino que fortaleciendo el partido como consecuencia de este Congreso que vamos a tener el 27 de mayo, lo que estamos es fortaleciendo nuestro proyecto político para la provincia y por tanto las soluciones para los ciudadanos de la provincia y haciendo un partido más útil al servicio del interés general de la provincia. Y Bornos volverá a contar en solo unos días con un nuevo punto de información al consumidor. Dentro del acuerdo que ha gestionado el Ayuntamiento de la localidad, los consumidores podrán utilizar esta oficina para informarse de los problemas que puedan tener con diferentes empresas. Lo explica la delegada municipal de Comercio Noemí Palomares. El pasado 22 de abril se firmó el convenio en diputación en Cádiz de los nuevos PIC. Los PIC son los puntos de información al consumidor. El año pasado ya se firmó este convenio, terminó en octubre y hemos estado esperando la renovación hasta ahora que ha llegado en marzo. Desde marzo teníamos la noticia pero no hemos tirado tres o cuatro meses dando ese servicio desde nuestro municipio de Bornos con un convenio especial para Facua para todas las personas que tengan problemas de consumidor bien las hipotecas las clasulas suelo bien una factura de teléfono de agua de luz o bien cualquier tipo de tique de ropa que no esté de acuerdo. Este punto de información al consumidor este PIC estará en la plaza de armas del ayuntamiento es decir en la fuente del castillo como lo conocemos coloquialmente y estará el día 10 de mayo de 10 a 11 y media. Es aconsejable coger citas para no tener que esperar grandes colas y todos los meses vendrá este punto de información así que todo aquella persona que desee tener una duda y quiera resolverla pues estará los PIC dispuestos a ayudarle. Y este fin de semana se ha celebrado con mucho éxito la Crujía de los Gamones en la localidad de Ubrique la alcaldesa del municipio hablaba así al comienzo de esta celebración declarada de interés turístico. Bueno pues estamos aquí en una edición más de nuestra fiesta declarada de interés turístico de Andalucía la Crujía de los Gamones y hoy pues como todos los primeros sábados de mayo estamos ante una jornada de convivencia de disfrute una fiesta que además tiene un ritual previo al día de hoy que es el disfrute de la familia ir a coger estos gamones con nuestros niños nuestras niñas y al final culmina con las candelas que se encienden esta noche en todas las zonas de Ubrique para crujirlos y bueno y disfrutar de una fiesta tan auténtica y tan genuina como es la de la Crujía de los Gamones. Y ahora vamos a dar una mala noticia que ha consternado totalmente al municipio de Bornos este pasado fin de semana se tenía previsto la procesión de la Virgen del Rosario la misma se tuvo que suspender ya que en plena velada en honor a la Santa en la ermita se produjo el triste fallecimiento de un vecino de la localidad que colaboraba altruistamente cantando en dicha velada se trata de Vitoriano Pérez descanse en paz desde aquí y nos unimos al dolor de la familia como muestra de condolencia la hermandad de la Virgen del Rosario suspendió del todo la procesión que se tenía previsto de la Virgen y se limitaron a trasladar a la Virgen en sus andas desde la ermita hasta la parroquia de la localidad donde ya se encuentra la Santa ha sido todo un palo ha sido bueno pues una cosa indescriptible para los que lo vivieron y muy duro para la localidad de Bornos desde aquí nos unimos al dolor de la familia y bueno decir que cosas así pues son duras son duras de contar pero bueno han sucedido y por eso damos a conocer Descanse en Paz Vitoriano Pérez al que el municipio de Bornos ha demostrado pues un gran cariño y su labor altruista pues no quedará en el saco roto seguro que que será reconocida tanto su labor como la de muchos otros que ayudan en todos los eventos que tienen en la localidad por ejemplo en este caso que tiene que ver con la Virgen del Rosario dejamos esta cuestión aparte la vida sigue tenemos que seguir adelante y vamos a conocer cuáles han sido los resultados de fútbol en este fin de semana en la comarca de la Sierra de Cádiz ya lo decíamos éxito rotundo del Waterpolo con ese ascenso a primera a Andaluza del equipo del Mesón de la Molinera y del Baloncesto del Bosque campeón de la Liga de la Sierra pero en fútbol también importante victoria este fin de semana tanto del Gédula como del Villamartín al margen del buen resultado reseñado del Arcos Club de Fútbol y de los éxitos obtenidos por el equipo que milita todavía en el grupo décimo de la tercera división en la comarca de la Sierra de Cádiz hemos tenido otros buenos resultados en los futbolísticamente hablando este fin de semana y en concreto en la primera andaluza se disputaba la jornada número 33 en la que la Unión Deportiva Villamartín ha ganado domicilio al Algeciras Club de Fútbol B además en esta categoría el Club Deportivo Gédula ha asestado un contundente resultado de 5 a 0 al Atlético Sanluqueño B con esta victoria los de Gédula se alejan definitivamente de cualquier posibilidad de peligro afianzándose en la decimosegunda posición en la que actualmente se encuentran con 39 puntos mientras que la Unión Deportiva Villamartín sigue séptimo con 56 gran temporada la de ambos equipos en segunda Andaluza los resultados y las alegrías volvieron a ir por barrios el Espera volvió a caer esta vez 1-2 frente al Federico Mayo mientras que el Prado del Rey empató a 1 con el Juventud Sanluqueña Lubrique Unión Deportiva jugará su partido el 14 de mayo la próxima semana junto a la Unión Deportiva o frente a la Unión Deportiva con estos resultados teniendo en cuenta que Lubrique no ha jugado el Espera queda decimoquinto es decir antepenúltimo con 22 puntos mientras que el Prado del Rey es décimo primero con 44 el Lubrique en Deportiva baja a la séptima posición al no haber sumado por no haberse disputado su encuentro y se queda séptimo con 51 puntos y ahora vamos a conocer las previsiones del tiempo que nos traen desde la Agencia Estatal de Metrología son estas Buenas noches para mañana esperamos un día de sol también cielos poco nubosos o despejados con algo de nubes altas por la tarde y en Huelva el resto del litoral atlántico se esperan intervalos de nubes bajas durante la mañana con probabilidad de nieblas además en las sierras del nordeste sí pueden crecer algunas nubes de evolución donde no descartamos de nuevo por la tarde algunos chubascos aislados y ocasionales las temperaturas se van a mantener aunque las máximas en el tercio occidental descenderán un poco se esperan mínimas por tanto de entre 11 y 17 grados esta madrugada con 11 grados en Granada y 17 en Almería y Cádiz y el viento seguirá flojo variable con tendencia a soplar del oeste y aumentar de intensidad durante la tarde mañana continuarán los cielos poco nubosos o despejados también en la provincia de Cádiz con unas temperaturas sin cambios o bien algo más altas habrá mínimas de 18 grados en Cádiz 16 en Rota 14 en Arcos 13 grados en Algeciras y 10 en Jerez el viento soplará de levante pero volverá a flojar a lo largo del día igual que hoy es una información de la Agencia Estatal de Meteorología y en este lunes 8 de mayo recordamos cuáles son los principales titulares de esta jornada El Arcos Club de Fútbol realiza otra hazaña deportiva para la comarca de la Sierra de Cádiz y se clasifica para jugar la Copa de Su Majestad el Rey El Ayuntamiento de Arcos consigue rebajar las cuotas que debe de aportar cada año a la mancomunidad de municipios de la Sierra Reabierta tráfico la calle los alcaldes de Arcos tras el arreglo del socavón El delegado del gobierno en Andalucía Antonio Sanz anuncia que habrá una subida para los fondos dedicados al plan de empleo rural del antiguo Per actualmente Profea y esto ha sido todo por hoy muchas gracias por su atención hoy nos despedimos con imágenes protagonistas este fin de semana como por ejemplo de la crujía de los gamones de Urique sean felices mañana vuelven a tener una cita con nosotros con la información aquí en Noticias Sierra de Cádiz a eso de las 9 y media de la noche hasta mañana Chau! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!